¡Suscríbete al canal! ¿Con ambas hijas? Aquí está, mira No, por favor, por favor Mira, dice El que tomare mujer y a la madre de ella Comete vileza Quemarán con fuego a él y a ellas Este es uno, ah, mira, que pone aquí Si tu hermano, madre e hijo Te incitara a adorar dioses ajenos Le apedrearás hasta que muera Hombre, a priori Lapidar a tu propia madre me parece bastante violento Eso no lo entendería si te lava la cara con saliva Delante de tus amigos y tú ya eres mayor de edad Mira, otra, otra Si se dice De algunas de tus ciudades Sirvamos a dioses ajenos Herirás a filo de espada A los moradores de aquella ciudad Destruyéndola con todo lo que en ella hubiere Matarás sus ganados Juntarás todo su botín ¿Botín? Sí, sí, botín No hay dinero, no hay dinero Juntarás todo su botín en medio de la plaza Y consumirás con fuego la ciudad Y todo su botín ¿Quién ha escrito el Corán? Quentin Tarantino Terrible Uno de inter-economía Sangriento perdido No, no, es terrible, es súper violento Perdona, me he equivocado Pero si lo pone la Biblia ¿Hol? 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 ¿Hol?